No es fácil para los que hacen gobierno y para sus seguidores digerir que estas instituciones no nacieron para dar aplauso ni hacer cascafiatas para quienes hacen gobierno, sino nacieron para precisamente hacer ver la verdad pública. Las instituciones ayudan a que la transparencia se vuelva líquida y haga frescura democrática en un sitio en el que se requiere mucho escrutinio ciudadano para poner las cosas en la justa dimensión. Tu cultura, tu sensibilidad, tu conocimiento de la alta política y tu adentramiento en los temas de la transparencia y el acceso a la información hacen camino y trasvasas a las generaciones venideras un legado importante que hay que cuidar, hay que defender. Las obligaciones derivadas de las modificaciones o de la creación de leyes deben considerar el respaldo presupuestal necesario para llevarlas al plano de la realidad.